La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados de la República Dominicana hace un llamado a las autoridades de Haití para que se sienten en la mesa del diálogo a debatir los problemas que generan permanentes conflictos. Daya Sena nos tiene los detalles. Las manifestaciones violentas de los últimos días escenificadas en Haití motivaron a que el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en la República Dominicana, William Champentier, llamara a que el gobierno haitiano se siente en la mesa del diálogo. Preocuparse por la llegada de inmigrantes haitianos a la República Dominicana, por la crisis que está pasando, es de menos categoría. Lo que tenemos que preocupar es que Haití, sus autoridades, vuelvan a la mesa del diálogo, que no genere violencia, que por las demandas que están haciendo que las autoridades puedan tomar cartas, investigar los hechos. Sin embargo, no descartaron que de producirse mayor crisis en la vecina nación, la República Dominicana debe prestar ayuda. Entonces nosotros no podemos esperar. Si se arma una catástrofe natural, social en Haití, esa no le corresponde su parte, porque nosotros compartimos una misma isla. Siempre, si hay alguna problemática, sabe que el inmigrante, el más débil, debe de buscar refugio. Eso es. Y la lealtad entre dos países, cuando el débil está buscando refugio, al que darle refugio. Además, Menamir llamó al Ministerio de Interior y Policía a entregar residencias permanentes a los ex trabajadores cañeros, mayoría inmigrantes. Duraron toda su vida en la República Dominicana, 40, 50 años trabajando. Y el plan, ellos no pudieron participar a plenitud porque no tenían documentos en su país, es lógico. Otra de las peticiones que realizaron fue la normalización o regularización del estatus legal de más de 25 mil extranjeros de nacionalidad venezolana que están en el país. Daya Sena, CDN Daya Sena, CDN